Eso no lo haré, le daré lo que usted pida, te voy a decir una cosa, recuerdo, vos decías que eras mi amigo, te lo digo así, te conozco hace muchos años, y es la primera vez que acudes a mí, pidiéndome ayuda, no sé qué es lo que tramas, yo me acuerdo la última vez, que me invitaste a tu casa a tomar un café, aunque sé que mi esposa, es madrina de tu hija, y yo tengo muy buena memoria, pero seamos francos, jamás deseaste mi amistad, temías, yo lo sé, temías de verme algo, ya te entiendo, encontraste el paraíso en América, vives bien, te cuida la policía, y ahora vienes a recurrir a mí, ¿qué te está jodiendo, boludo? No entiendo, ahora vienes a mí, sabes que hay corte de justicia, ahora vienes y me dices, don Corneone, necesito tu ayuda, don Corneone, ahora, ahora recurres a mí, ¿qué te está pasando, chabón? Tú vienes ahora y te presentas en mi casa, don Corneone, pido justicia, ayúdame, don Corneone, han matado a mi hija, no lo dices, sinceramente, no lo dices, con amistad, y eso, y eso no me gusta, ¿sabes? Me sale bien, ¿no? Sí, mirá que son pausas, esto es ineditar, boludo, dale, dale, me meto en el personaje, dale, dale, dale. Ni siquiera me has llamado padrino, solo te presentas en mi casa, así como, no sé, parece, parece el que vende palta, ¿viste? ¿Qué te pasa, vieja? Eh, 3% señor, jajajaja, jajajaja, vamos a pausa, boludo. Y me preguntas, ¿cuánto tienes que pagarme? Me salió medio francés, ¿no? Bonasera, bonasera, y no sé por qué vienes tan irrepetuosamente. Si me hubieras tratado como un amigo, hubiese sido distinto, ¿te parece? Los patanes que latimaron a tu hija y la hirieron, hubiesen sufrido ese mismo día. Y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, serían mis enemigos. Dios, sé que me quieres besar la mano, algún día, que tal vez nunca llegue, sé que me llamarás para realizar un servicio. ¿Entendiste? Toma toda la leche. Pero como este día acepta la justicia, como en el día de bodas, de mi hija, por favor. Te digo una cosa, no somos asesinos, a pesar de lo que piense ese enterrador. Y voy a comer algo, una cera.